¿Qué puede hacer ahí, Flash? Sí, ahí va. Volaba la final de Wonderful. La primera kill de I. Que ya se tira. Tiene Molotov también. Ah, no. JL que tiene Molo. Uy, se come. Queda a Lexi. Queda en once. Va a esperar a sus compañeros. A sus dos compañeros. Para que lo ayuden. Y que abre y mata. Queda a tercera I. Se queda sin mal. Pero a Lexi va a jugar ahora el tiempo. Para llegar con el trade. Cuatro versus dos. Molotov a la bomba. Que llega a plantar con lo justo. Llega un poquito tardos a Molo. Yedicín con la Glock. Ojo, que se puede hacer fuerte. Te muestra la cabecita para fondo. Y ahí es cuando se puede equivocar. Por baranda. Va apareciendo las veretas de Bit. A ver quién es el que conecta la kill. Vas a ir por trate. Bit que mata. Y a Lexi con el último. No pudieron llevarse otras Glock. No pudieron controlar el avance de Navi. Todo es como que va a trainar más de lo que juegue. La ejecución para fondo. La salida. Pero ahí estaba ahí para meter la doble. Arrancó con todo el muchacho este. Arrancó con todo. Y más. La doble kill. Triple kill. Y juega a Lexi. Uy, flowless victory. Flowless victory en el dominio fondo. Es para Navi. 3 a 0. 4 a 0. Wonderful. Que avanza por baranda y mata 4v3. Molo que vuela. Intenta ganar el site. El equipo de Big. Ojo que se molo. Lo va a molestar a Tapsen. Esto le va a hacer perder el site. 8 segundos. Y no hay tiempo tampoco. Ya llega la rotación de Navi. Y quiere poner estos 5 a 0. Hacha la cabecita con lo justo. JL quiere subir a peliar. Y le está dando la chance. También aplantando a Sirson con la doble. Que cubrió como un loco crimbo. Que pantó también. Y ahora Wonderful. Mirá como recupera la ronda Big. Se apuró Navi para evitar el planta y que se quedan sin tiempo. Aguanta Bit. Mantiene JL la flash. Ay, Bitardo. Se regaló. No, mirá vos. La doble de JDC que puyó a ese smoke. Abre Sirson. Para CT con el AP. Y mirá vos, papá. Mirá vos, papá. Cómo termina resolviendo. Va a plantar la bomba en el site de Big. Estos 4-2, amigos. Se entregó Bitardo con el humo. Le ganó el timing. No pudo sacar el arma. Y después JL estaba volando por las nubes. Ah, bueno. Sí, Wilson. ¿Qué pasó? Rion. Wonderful. Wonderful. Cinco. Tres versus cuatro Tapsen Que bullea por L Uy, se come la flash Ineita Se va a juntar medio Navi Mata al primero JDC JL que espera JL que quiere JL que trabea Tres versus dos La paciencia JL para sorprender Uno escucha volver a oscuro Y el otro se queda al medio Cortando una posible rotación Y se hace ruido y lo espera el de medio Aunque hay poco tiempo en el reloj Igual JL se cierra muy bien para medio Ya escucha los dos Nueve segundos Ocho Lo pican por arriba Mata a JL Cala C4 Crimbo que consigue el trade Pero no hay tiempo en el reloj Venía por oscuro C4 Crimbo que va a quedar guardando Seis a dos amigos Vitardo que rompe el humo Pero no encuentra Ya se cierra Para Xbox Oh, esa flash que volaba Y le caía la cara a Imi No le podía esquivar Otra flash Una, doce Ima Ima que la fue a buscar hasta abajo La cami Ya escucha a la gente de Big salir profundo Al trote limpio Para tirar el manotazo ahogado Tiene que acelerar Imi que estaba subiendo por la caja En esa nueva utilización Que tiene el counter Se tiraba Después volvió a subir Serpentía Mata a Alexis Hay mucho daño Y solamente dos vivos en Big Ay, granata la mano JL No le pega El AK Alexis Que abre Y Alexis Que se termina de llevar Los últimos tres Navi Que vuelve a subir Epa Tiró bonito Y esa molotovie Mirá a JL Avanzando por oscuro bajo Llegando de a poco Cirlson Que pone la mira en fondo Alexis Que está En fosa Lo ve primero Hacer a la de la izquierda Al uno por uno Porque se podía llevarse La baja Del capitán de Navi Wonderful Ay, wonderful Querido Te pasaron por el humo Paparo Te estoy cuenta Beat que solidifica Para conseguir el trade Pero el Zay Puede llegar a ser Del equipo alemán En este momento Gana por baranda JDC Llegan sus compañeros Por fondo Y tiene un humo Para cruzar 3 vs 3 Y veremos lo que sucede Porque Ima Está llegando por baranda Lo agarraba subiendo Tapsen Para ir a plantar la bomba Pero el que gana el duelo Es el capitán De Big Va a volar Beat por fondo No Va a volar el cuerpo Al suelo Amaco Tal es que mata Le ve la sombrita El otro No sé si le llegó a ver Que estaba finito Por abrir Puede llegar a ser locuras O puede piquear Bien finito O puede esperar A que Alexis Se lleve La tensión Ahí va Abre Mataba a Alexis Encima Termina poniendo rápido JTL Va a buscar otro pick Alexis Pero Rigón Consigue la baja 3 vs 2 Llega Ima Por las espaldas Iba a clavar Ese sector Tapsen Pero lo agarraba Justo a Ima A bit abriendo Digo No a Ima Bit Muere Ima Y el clutch Lo tiene ahora Este muchacho De los dos jugadores De Big Están en coma 25-27 Molo al side Clava con la pen Ventana Y Tapsen Y Tapsen Y Tapsen Y Tapsen Y Tapsen JDC Ima Que ponen El 1x1 Wonderful Ibit Grimbo Que se llega La kill De Wonderful Y el side Que quiere ser De esta muchacha Grimbo Uy Grimbo Fino Con la UCP Sin dejar Cabeza Viva Sin dejar Cabeza Parada Llega Alexi Para clutchar Una Glock Busca la cabecita No la encuentra 2-1 Uy Está para arrancar No me vuelvo Loco Me pajeo En vivo Ahora el clutch De Alexi Gracias Tenso Gracias Vamo Por regalar Un sub Uy Alexi 1-1 Lo escuchó Lo sabe Alexi A ver Para quién es Buen Rigón La UCP De Rigón La Globo De Alexi Que deletea Que deletea Cabecita De Rigón A guardar Soniar con esta ronda De momento El 1x1 Le está favoreciendo El equipo Ucraniano Silvio El cabre Con toda Estaba la apertura Bit Cuando caí El humo Solidificado Sabiendo Que podría Suceder eso Tapsen Es el último Que queda en vida Solo contra el mundo Ah Ah Ay Dios Se le movió justo Amigo Y va a buscar el clutch Sin defusing Granadas Con una Galil Con 100 de vida A ver Sus Wonderful En 31 Y Bit Con 3 kill En 72 13 kill Para Bit 8 para Wonderful Agarra otra Galil Que a ver Tenía más balas 34 en la En la Cámara A ver Bit 1v1 Me vuelvo loco Si la gana Tapsen Lo busca por el humo Está en el Sight Tapsen Y mete el clutch 1 vs 3 Para el capitán Para Tapsen Cluchazo 4-3 4-5 Y hay 3 jugadores Del equipo Alemán En este sector Muchachos Avanza el primero Rigón bien parado En el elevador Pero lo va a traer Y a rim desde abajo Abre con la MP9 Tapsen La molo que quema Sirson que vuelve a matar 8 segundos Y esto es para Big Ya no iba a haber más tiempo Estaba bien parado El de Fa Ay 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 Otro boy Para la gente De Big Las pistolas Que van a explotar Es a side B Le van a pegar Head rápido A Rigón Lo van a glocar Y a ver JDC Es el que cargado Uy Lo pincharon A JDC Que llega a matar JDC Que mataba El medio No Wonderful Ahora Que se reivindica Y puede traer al rival Qué lástima 2 vs 2 Los dos jugadores Están tocados Y JDC A ver qué hace Si busca cortar la rotación Si va a acercarse a oscuro Para defender el side Con su compañero Compactos Uno del oscuro Y otro del side Traba con lo que tiene Wonderful Y agarra la de 47 Necesita pegar Un head Wonderful JDC Se va a meter rápido Al side Sale por el humo JL Mirá cómo llegó Con toda Y te lo canté Ojo Con la deal De JL Que no es poca cosa J Legend Mete 3 Que otra Con la lata en la mano Wonderful Ya había pasado las puertas Y no le da chance A Sirson Lo agarraba con Una granada No lo vio Ahora sí Me parece Lo había visto La doble kill Wonderful Con la triple medio Qué bien ser Vita acá Y ver cómo Wonderful Mata 3 de la nada Solo Tac Tac Ya está Ronda para Nave Y Vita Con la paciencia Se puede llegar Un regalito también Crimbo que aguanta En el side Y ya va a la C4 Donde no hay Absolutamente nadie Que es el side De B Los últimos dos Están en A Saca Cerúndulo 15-0 30-0 Y esto va a ser 11-7 Y la próxima Va a ser Eco para Big Se le está Escapando su mapa Es el franquito Cerúndulo Es el franquito Sac Ay mala Es el franquito Cerúndulo Wonderful El ace No Le cago el ace Y más Bien mala Vamos 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 4-2-3 Lo va a cerrar Navi Me parece Lo va a cerrar Navi Me parece Sí, sí Sí, sí Con lo cero Navi Aba la pistol JDC Rigón JL con la doble JL con la triple JL tiró la última Y puso también Con la UCP Mameita JL JL Quiere el ace Doble pick Alex y él Que se lleva la baja Intratable JL Ventaja Igual les digo Rigoni El Emi Que deja estos 5 vs 4 Uy JDC Perdón Espérame Quiere traer la ronda De nuevo Navi No, bueno Lo tiene que pedir Navi Perdón Se fueron poniendo Uno Wonderful Que es la salvación Wonder 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 Wonderful Muy roto Yo tengo muchas lanes Bien Lo tiro afuera Aparece JL Con el AK Wonder Y JL Con la salvación De Gaborno Y de Palacio Molo CT Granadas Para Que pueda pasar JL Como un toro Quiere meter el repeat JL Que lo borra El repeat De la Scout Y no iba a poder Colarme Pero no es de JDC Que está intratable Ronda 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 Para Big Un igual Francis Erúndulo Wonder Tiene uno abajo Stabsen Mata al primero Quiere el segundo Likes y Solvio Wonderful Que mata al de Buda Dos por uno Ay Parecía buena Ay La flash en los Tedien La flash en los Tedien Creemos que lo va a clearar a Im Ay 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 Im Que se lleva con la D Y a Galil La ronda Mientras que Francisco Cerúndulo Está 3 a 3 Abriendo Im Llegando Tapsen A cerrarse Liga Im que lo cleara Ay Tapsen Entregaste la colita Crimbo Que puede matar a Bit Pero Bit Se llevaba al oído De Arrigón Flojo Es esa idea JDC Que va a quedar Reentregado Sanguchado Por el avance Por Buda Y por Riga Sirson Que llega para tradiar Pero está 3 vs 2 A favor de Navi No tiene con qué Big No tiene con qué Big En esta serie No tiene con qué Pararse de guante Contra Navi En Minage Pon la mira Wonderful Atento JDC Se lo va a llevar A Lexiv Uy Ferrari Im con el trade Rion Que juega siempre A Arena Tapsen Que llega por CT Mata Si se espera Rion Porque es el de A Pero no podía matar JL El trade Que va a llegar Hermanas de Im Que vuelve a shutear Tome 2 Uy Tirando la mola Le mostraba El hombrito Y el clutch Lo tiene ahora Wonderful Sin AC4 0.30 6 a 2 Suma Big Que bueno Y más Cielson 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 que lo cubre Es de Palacio A JL Con la doble Y solamente queda Cielson Cantado Y la C4 Se va a ir para B La C4 Va a correr A la otra punta Que bochón Que metió JL Que la cierra Cielson JL Está muy bien JL Y bit Que ponen El 4 Versus 2 Se quiere ir Al camelado Lo más Bien posible Lo más mejor JDC IMA Que lo busca Lo sabe Lo escuchó Lo quiere Lo tiene IMA Que mata Bien 15.30 La tiró a la mierda 30 Solamente queda JDC Y esto se va a poner 9-2 A ver JDC ¿Te vieron? Introcable JDC 16-5 2x1 JDC La de esto que huele Y lo mata Cielson Hacia West Man Videoclub Hacia cuando tirada En tele La voy a ir a buscar Uy Crippito Tienes un regalito Crippo ahí Terminando tenis Cielundo Versus Rude A ver Crippovich ¿Cómo aprovechas Este gift? JL Que iba a mirar arriba Sorprende Crippo Y el cambio Lado va a ser 9-3 Me parece A no ser Que evita Lo puro Con 30 segundos Bueno Se quebraron Y esto 9-3 Cambio Lado El segundo Set Vitardo La pistol ya le puede dar Tío Que el mapa Navi Ahora La pistol Troca las Glocks Necesita ser Preciso Alexi Y lo fue Más que preciso Doble kill Para Alexi Para el resto Junto JL 2-1 Navi Kill El de S-3 Y ya olvidarse De esta serie Malo Fade Y yo Tenio fade Siempre Prima Primer Voy Amigos Me da vuelta Mata al de caverna Intenta escapar Se va a abrir Con su compañero Termina muriendo Pero Wonderful Que llega Con la salvación Ima Que tradea Y saltando Volando En el aire Bien Lo tiró fuera ¿No? 15-40 El 1x1 Abre Wonderful Por banco Se apoya Con el humo Sale Volando Hacia el side Del de palacio Molo Para Para Default 4-3 Lo cierra No lo cierra Yo creo que sí Dispara por el humo JL Encuentra la kill De Tabsen Como si supiera Que estaba ahí atrás Busca el pick Wonderful Estaba allá Y el y 100 Triple Quiero la doble No comenzaría Pero sí La killima Crimbo 1 vs 2 No lo puedo quedar 40 igual La C4 tirada Y Crimbo Que puede dejar el mapa En vida Pero No sé si le rinde Para mí Tiene que ir a Tirarlo a la basura Ya no hay más chance De vivir Se viene Liquid Se viene Virtus Pro La estás haciendo Relunga Crimbo Posta 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 Hermano La estás Estirando Una locura Arriba El site Y JL Lo va a cerrar Sí, sí Series Para Navi Lleği Horro Arriba 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 Lleği ¡Gracias!